¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! Para que disfruten los viajes seguros, por favor, permanezcan sentados. No vayas por las manos o los brazos, los pies o las piernas fuera del vehículo. Cuidan a los pequeñitos y tengan mucho cuidado con el monstruo. ¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! ¡Mira, Májaro! ¡Májaro! 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 ¡Oh, no! ¡Andy! ¡He always likes a job that's out of himself! ¡Oh, no! ¡Get in the right way! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What a mean donkey! ¡Let me out of here, please! ¡Let's get out of this place! You guys go in some ways. ¡Hey! ¡Look at that! ¡We've got a job! ¡They're almost there! ¡Home at last! ¡Home at last! ¡Viva! ¡bly with! ¡Viva! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Viva!